Un gusto ver a nuestro querido Héctor Zandarte otra vez. Bueno, lo disfrutamos de Mr. Bean. Pero estuvimos ahí en el detrás de cámaras cómo se transforma. Vamos a ver. Este fin de semana en Parodiando Noches de Traje, Héctor Zandarte, conductor del programa, se lució al transformarse en el simpático Mr. Bean y realizar un peculiar sketch. La cámara de hoy acompañó al también comediante al área de caracterización y peluquería previó este show para conocer cómo se vivió el proceso de la transformación. Como te diste cuenta, lo único que hizo Perla fue pegarme una nariz un poquito más grande que la mía y todo lo demás es algo de maquillaje y mis caras. Para crear esta pronunciada nariz a base de silicón, personal especializado del área trabajó con un molde de la cara del conductor tomando las dimensiones para garantizar que quedara a la perfección. Agarras esto y parece como un pedazo de jamón, no, que tiene esa flexibilidad, pero que tampoco se rompe, no, entonces sí es una imitación de piel humana casi, casi. Durante poco más de una hora, la especialista Perla moldeó de forma minuciosa el rostro de Zandarte para copiar las facciones y los rasgos de este simpático personaje, maquillándolo para mimetizar la nariz con la piel, pintándole los lunares y engrosándole las cejas. También lo acompañamos al gimnasio, donde se realizó esta interpretación de Mr. Bean y así puso a todos los presentes en aprietos. Viene de galán, viene de agandalló, de agandallador, la verdad es que para su personalidad Mr. Bean pues trata de pertenecer, trata de ser aceptado, pero pues no puede y luego pues resulta ser muy gandalla porque saca provecho de todo para poder salirse con la suya. Nuestro conductor de hoy no solo actuó, sino que además cuidó cada uno de los detalles de esta grabación dirigiendo las escenas, la iluminación, los encuadres y las tomas de las cámaras. Para ser Mr. Bean, ahí sí me meto de director de escena, director de cámaras, porque el lenguaje visual de Mr. Bean lo tengo muy bien ubicado. Tengo tantos años viendo las series y los capítulos que ya sé exactamente cómo se empalma una escena, cómo aparece él, luego desaparece, aparece su mano, ha sido una travesura, luego desaparece. Es parte del lenguaje cómico visual de Mr. Bean. Disfruta hoy, Paco Muñoz. ¡Yay! ¡Va la tiempo! Tengo mucho que hacerte si tú te pareces, eres tú. Me metí a dirigir cámaras, cosa que nunca he hecho en mi vida, porque el lenguaje visual de Mr. Bean es como muy específico. ¿Cuál lenguaje se ni habla? No, no, el lenguaje cinematográfico, Pepillo, visual. ¿Sí? A eso. Aparte exacto, si a la hora de la toma no te ven como exactamente el ojo que estás haciendo, la reacción. La reacción, luego Mr. Bean es mucho de tener la toma fija y que aparezcan los elementos. Aparece su mano traviesa, que va a ser la travesura. O sea, es como muy visual el tema. Sí.